¿Feliz sábado? ¿Cómo están todos? ¿Contentos? Estaba hablando con el hermano Fira esta mañana y parece que su papá tuvo un embolio y pues pido que la tengamos en oración a ella, a su papá. Estoy mirando, esperando recibir más noticias de ella en cuál hospital están y si los que quieran podemos ir a visitarlas, visitarlos hoy en la mañana cuando nosotros tenemos el tiempo. Algo que hemos estado hablando ya el sábado pasado más de empezar a unirnos en oración y orar por una familia en común y vamos a escoger nombres, le vamos a poner una canasta y cada sábado íbamos a escoger un nombre y durante la semana hacer un esfuerzo como iglesia para todos poder orar por ellos. Este mañana no pienso que vamos a escoger un nombre sino pienso que es justo y bueno de orar por el hermano Fira, orar por su familia y orar por su papá que pues lo que le sucedió. Sabemos que él se ha cuidado mucho en su vida, los que lo conocen ya es grande de edad y veramos que se pueda pronto recuperar de esto y no puede tener los efectos mínimos sino nada. Así que le pedimos durante esta semana por quién vamos a estar orando, por Ofira, por su papá y por toda la familia de la hermana Ofira, por Pancho, por Jessica, por Javier, por Leti, los que conocen a Leti, a sus hermanas Antonia, Lupe, que muchas de ellas se han recibido el mensaje, muchas de ellas nos han acompañado en la iglesia y vamos a mantenerlos a ellas en nuestras oraciones. Antes de orar les invito que inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te rogamos una vez más Padre que tú nos acompañes ahora que vamos a empezar a leer tu palabra. Te le pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Había un señor que había perdido sentido en sus piernas y pasaba tiempo y el señor se angustiaba, se afligía porque no sentía ningún dolor en sus pies. Muchas veces tuvo que ir al hospital, tuvo infecciones, se había pisado en cosas, se le hicieron infecciones y cuando que se daba cuenta y era muy grave la infección y tuvo que ir al hospital. Y el señor se pasaba noches llorando porque quería tener el sentido en sus piernas. Quería sentir el dolor, quería sentir esa molestia, ese ardor, ese con el que nos pegamos en nuestros brazos o piernas. Pulsa. ¿Cómo anhelaba poder sentir eso otra vez? A sentir ese dolor, a poder sufrir. En muchas noches se acostaba deseando sentir dolor. Y pasando el tiempo, el señor se despertó. Sería cierto, se quitó las cobijas y empezó a sentir una molestia en sus pies. Le empezaron a salir lágrimas porque había muchos años que no había sentido. Estaba contento por haber sentido algo de dolor en sus piernas. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese mismo deseo de sufrir, de sentir dolor en esta vida? ¿Alguien? ¿Estamos contentos con lo que sufrimos, cuando que estamos afligidos, cuando que las cosas nos pasen mal? ¿Estamos contentos con que tenemos dolores de cabeza o sentimos mal de salud? Nadie. Eso es lo que estaba esperando escuchar. ¿Saben ustedes que la Biblia dice lo contrario? La Biblia nos llama a nosotros a sufrir, a sentir dolor. Vamos a voltear en el primer libro de Pedro, capítulo 2. Esta mañana tenía otro tema preparado, pero en la clase que tuve en la mañana con Junior, se me vino otro mensaje que quería compartir con ustedes en esta mañana. En el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 21, son textos que hemos leído, pero quizás son textos que deseamos experimentarlos y que se cumplan en nuestras vidas. El primer libro de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 19, nos dice, porque esto merece aprobación, si a causa de la conciencia ante Dios alguno soporta molestias y padece injustamente. Porque qué mérito es si pecando sois abofetados y lo sufráis? Pero si haciéndolo bien sois afligidos y lo soportáis? Esto ciertamente es agradable ante Dios. Para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir. Para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado Dios gracias? ¿Hemos escuchado que otros le dan a Dios gracias? Porque cuando el policía les paró por yendo alta de velocidad o por una infracción, y el policía nos da un warning, ¿cuándo le agradecemos a Dios? Yo lo he hecho, yo lo he escuchado. Me pararon hace unas dos semanas atrás, un trooper. Mi cuñado iba a trabajar conmigo en el hospital y me gusta ir a cierta hora y tuve que esperar unos minutos más tarde para él y pues me fui más rápido. Ya con la que miré al trooper ya era muy tarde, intenté de frenar, me miró el policía, pero gracias a Dios tuve mi uniforme y me dio un warning. Pero eso no es algo para glorificar a Dios. ¿Por qué? ¿Porque debía yo estar cometiendo esa infracción de la ley? Aquí Pablo lo dice, porque si somos, ¿qué aprobación es si pecando somos abofetados? ¿Merezco yo ser parado por la patrulla yendo más alta de velocidad? Así que gloria le puedo dar a Dios o gracias a Dios porque yo en el mal me salvaste. Si no, Cristo nos llama que nosotros debemos estar más contentos, ¿cómo? Haciendo el bien y que sufrimos. ¿Nos ha pasado a nosotros? Cuando de nosotros, cuando que empezamos a conocer las cojas de Dios, empezamos a hacer cambios en nuestras vidas, empezamos a ser centro de las críticas de nuestros amigos, de nuestra familia o quizás de hermanos de la iglesia. ¿Alguno de nosotros? ¿Te crees mejor? ¿Te crees más santo? Veo muchos que se ríen de nosotros. ¿Y por qué? ¿Quién iba a pensar que si yo hago el bien, voy a sufrir? Si siempre en los programas, en un tema central en películas, en libros, que el bien siempre qué? Triunfa. Y hay que hacer el bien porque nos va a ir bien. Pero ahora miramos en la Escritura, nosotros hemos experimentado cuando que yo quiero hacer el bien, ¿estoy triunfando? ¿Me va bien? Al contrario, me está yendo mal. Y Dios dice, eso está aprobado. Para eso dice la Escritura que nosotros fuimos llamados. Pero es fácil. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago es de un libro antes de Pedro. Santiago capítulo 1. Son textos bien conocidos. Santiago 1 versículo 2 en adelante nos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando que oyéis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos de estar? ¿Cómo? Sumo gozo. ¿Cómo estamos nosotros cuando que somos criticados? ¿Contentos? Y la Escritura dice, la actitud que debemos de tener nosotros es qué? Gozo. Hermanos míos, tenemos por sumo gozo cuando que oyéis en diversas pruebas porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce qué? Paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seas qué? Perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. ¿Por qué no tenemos gozo? Quizás una de las razones por qué no tenemos gozo es porque nos estamos concentrando en yo. ¿Entienden? Pobre mí. Hay de mí. Nadie entiende lo que estoy pasando. Y estamos perdiendo el concepto de lo que Dios está haciendo en nosotros. Las pruebas son el instrumento adecuado por Dios para hacer qué? Para perfeccionar nuestro carácter. ¿Cómo? Para perfeccionar nuestro carácter. El oro que se encuentra en las calles es puro. Estoy en el desierto y estoy escarbando y me encuentro un pedazo de oro. Es puro. ¿Cómo se hace puro? Por el fuego. Tiene valor ese oro ahora que ya has pasado por el fuego. Pero alguien va a querer comprar ese pedazo de oro que está purificado, pero sin diseño. O prefieren comprar oro purificado con diseño, que se hizo algo. ¿Cuándo nosotros hemos mirado a alguien que tiene un pedazo de oro así como lo encontraron en la calle? Sino la gente está más adecuada a comprar el oro que se hizo un diseño. ¿Me entienden? ¿Cómo se hace el diseño? Con martillo. ¿Cuándo nosotros nos hemos machucado el dedo con un martillo? ¿Qué dulces palabras salen de nuestras bocas? Nada dulce, ¿verdad? Pero las pruebas son el instrumento de Dios para que nosotros podemos alcanzar la perfección. Pero las pruebas a veces son como una nube que bloquean nuestra vista de lo que Dios está haciendo y nosotros nos enfocamos, pobre de mí. Nadie entiende lo que yo estoy pasando. Y nuestros ojos se quedan enfocados en mí, en la prueba de lo que me está pasando. Y quitamos los ojos de Cristo. Si nosotros no tenemos gozo, ¿qué nos falta en nuestra vida? Poner en prioridad lo que queremos alcanzar. Porque cuando nosotros pensamos en perfeccionar nuestro carácter, son pocos. Si no tenemos nuestra mente en el método, en el blanco, en la meta, ¿lo vamos a alcanzar? No. Hermanos míos, tener por sumo gozo con lo que oíéis, no en una prueba. ¿En cuántas pruebas? Diversas. ¿Cómo actuamos nosotros con una prueba? Vamos otra vez al primer libro de Pedro, capítulo 4. El primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Es un texto quizás poco que se hace referencia. El primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento que quien padeció en la carne, ¿dejó qué? ¿Dejó de qué? Terminó con el pecado. ¿Qué hacen las pruebas para nosotros? Vencer el pecado, que agarremos la victoria del pecado. ¿Debemos de estar contentos? ¿Debemos de pedirle a Dios, Dios, por favor, tráeme las pruebas? ¿Qué pasó con los améns? ¿Entienden? Las pruebas son el instrumento para que nosotros dejemos del pecado. ¿Pero cómo funciona eso? Vamos a Hebreos, capítulo 5. Hebreos 5, versículo 8. Hebreos 5, versículo 8. Hebreos 5, versículo 8. Mira lo que nos dice aquí de Cristo. Aunque era, ¿qué? Hijo. Por lo que padeció, aprendió, ¿qué? La obediencia. ¿Qué significa eso? Lo que Cristo padeció, aprendió, ¿qué? Obediencia. ¿Qué es padecer? A través de sufrimiento, lo dice más claro. ¿Cómo es que el sufrimiento nos lleva a la obediencia? Mejor es, ¿cómo es que Cristo sufrió? ¿Sus hermanos lo golpeaban? ¿Cómo sufrió Cristo? Porque ahí va a estar la clave. Vamos a Mateo, capítulo 26. Vamos a mirar una experiencia que tuvo Cristo. Mateo 26, 39. ¿Estamos ahí? Mateo 26, 39 dice, se adelantó un poco, cayó con su rostro en la tierra y lloró. Padre mío, si es posible, pase de mí esta qué? Copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras o como tú quieras. ¿Qué estaba pasando aquí con Cristo? Dame Getsemaní. ¿Qué estaba sintiendo Cristo? Angustia. En el cuento de Lucas, Lucas dice que Jesús tenía tanta angustia que no solamente estaba sudando, pero estaba sudando, ¿qué? Con sangre. ¿Hemos tenido la angustia así nosotros? Que caminó, dejó sus discípulos aparte, caminó y se cayó una angustia tanto que se cayó y su rostro pegó con qué? La tierra. ¿Cuál fue su angustia? Padre, si es posible que pase de mí esta qué? Copa. ¿Qué copa era? La ira de Dios. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, que Cristo probó la muerte para todos nosotros. ¿Cuándo la estaba probando? Ahí en el jardín de Getsemaní. Cristo ahora quiso tomar, beber esa copa. La quiso hacer. Padre, si es posible que pase de mí. No la quiso hacer. Pero ahí no terminó su oración. Si no terminó, Padre, conforme tu voluntad, lo voy a hacer. ¿Cómo sufrió Cristo? ¿Qué quería hacer el cuerpo de Cristo? Quería la cena más fácil. ¿Sí Dios? No dio oído. No dio lugar a sus sentimientos. Si no dijo, Padre, conforme tu voluntad, eso es lo que yo voy a hacer. Versículo 40 dice, entonces volvió a sus discípulos y lo trayó durmiendo y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orar, porque para que no entréis en tentación, el Espíritu está pronto o dispuesto, pero la carne es débil. ¿Los discípulos tuvieron la misma prueba? ¿Había una lucha entre los discípulos? Cristo dijo, sí, el Espíritu está dispuesto, pero su carne es débil. ¿Y a quién escucharon los discípulos? La carne. Y ahí miramos una lucha entre los discípulos. La misma lucha que tuvo Cristo. ¿Hacer mi voluntad o hacer la voluntad del Padre? Los discípulos, ¿hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad? ¿Cuándo de nosotros hemos estado en la misma situación? Sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que estudiar la Palabra, llega la noche, la familia está dormida, estamos despiertos y viene una decisión. En la mente sabemos que tengo que orar, tengo que estudiar, pero ¿qué tengo delante de mí? La cama, el teléfono. ¿Qué voy a hacer? ¿Leer o andar en Facebook? ¿Cuándo a nosotros nos ha pasado eso? O nadie. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nuestra carne nos gana. Y no pienso, no, no, pienso que la palabra débil es otra cosa de aquí, porque lo que yo entiendo que la carne es más fuerte en este instante del espíritu, ¿sí o no? Porque si el espíritu, si mi espíritu sería más fuerte, si mi mente sería más fuerte, ¿voy a escuchar los deseos de mi carne? No. Si yo tengo dos perros, a un perro lo llevo que haga ejercicio, le doy de comer dos, tres veces al día, juego con el perro, lo entreno, tengo otro perro que se me olvida darle de comer, no le pongo atención, ahí lo tengo amarrado y pongo los perros que peleen, ¿quién va a ganar? El que tiene más atención. Estamos en una lucha espiritual, ¿quién va a ganar? El que estudia más, el que ora o el que pronto cae en la carne. La escritura dice aquí en versículo 40, 41, ¿cuál es la primera frase que dice? La primera palabra, velada. ¿Qué significa velada? Está despierto, atentos a qué. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes qué cosas o los detalles que nos hacen caer? ¿Cuántos? Digo esto porque si nosotros no sabemos nuestras fallas, en dónde fallamos, vamos a poder alcanzar la victoria. Yo sé que cada vez que me junto con tales personas, voy a quedar tomando, fumando, haciendo malas cosas. Que voy a este lugar, que hago esto, que cometo esto. Y si uno está consciente, uno puede empezar a pedir oración. Dios, ayúdame a evitar esta situación. Dios, ayúdame. Esta situación no la puedo evitar, pero ayúdame estar firme y no caiga. Porque si uno no está velando, va a caer en tentación. Vamos a Romanos 6, dos textos más. Romanos capítulo 6. Romanos 6 y versículo 6. ¿Estamos ahí? Romanos 6, 6 nos dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue qué? ¿Fue qué? ¿Quién fue crucificado? Nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo de pecado sea qué? Destruido a fin de que no seamos más qué? Esclavos de pecado. Cuando que yo muero al yo, ¿qué significa esa frase? Pero ¿qué significa no yo? Ya no vivo con mis deseos carnales, con mis deseos, con mis gustos. Todo esto es crucificado. Cuando que una persona es crucificada, ¿muere rápido? No. Es una muerte lenta. Una muerte de sacar la agonía más posible. Más fácil estar enfrente de varios soldados y que te disparen y te maten, ¿sí o no? Porque ahí cuánto tiempo sufres. O matarte o ponerte tu cabeza en un guillotine. ¿Eso es fácil? O prefieran que su muerte sea lleno de agonía y que se estire por varios días, si no semanas. Ahora, la Biblia dice que nuestro viejo hombre no es ejecutado rápidamente, sino que es crucificado. Y si estás crucificado, ¿qué estás sintiendo? Dolor. Pregunta, ¿cómo es que sentimos dolor si nuestro viejo hombre es crucificado? Estamos con la familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos y saben exactamente qué decir para molestarnos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Contentos? ¿Cómo? Lusionados, enojados, irritados, frustrados. Nos entra coraje. Y cuando que yo respondo, o cuando que yo no respondo, o respondo en una manera amable, ¿qué estoy haciendo con mi viejo hombre? Lo estoy crucificando. Y más intentan, ¿cómo es que puedo molestar a mi esposo? Nos insultan o no hacen esto a propósito. Pero, ¿cómo nos sentimos? Acabamos de limpiar la casa y vienen nuestros hijos en segundos, la ensucian. ¿Cómo vamos a sentir? Y actuamos de una manera contra nuestra carne. Actuamos como Cristo hubiera reaccionado. ¿Qué pasa con nuestro viejo hombre? Estamos crucificando. Y nuestro viejo hombre no va a morir hasta cuándo? Hasta que venga Cristo y nos transforme en un momento. Vamos a terminar con Santiago, capítulo 4. Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, 7 dice, Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestro corazón. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, y vuestro gozo en la tristeza. Humilláos ante el Señor, y él os exaltará. Antes de poder resistir al diablo, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, someteos pues a Dios. ¿Nos sentimos enojando? Nuestra pareja, nuestra familia, alguien nos está llegando, nos está molestando, nos está enojando, y empezamos a sentir eso. Mejor ir aparte, orar a Dios, ayúdame a obtener la victoria, y salir afuera otra vez. Porque ahí es donde se manifiesta el carácter cristiano. No es viniendo a la iglesia, no es yendo a un estudio bíblico, no es predicando, sino a la manera que nosotros respondemos a las diversas situaciones que nos enfrentamos diariamente. Ahí es donde se va a manifestar quiénes somos. Dios, someteos a Dios, velad. Me estoy enojando, Dios, estoy observando que voy a pecar. Dios, ayúdame a reaccionar como un cristiano, y no como mi carne. Que Dios nos ayude a poder obtener las victorias durante esta semana. A vencer el yo, a crucificar mi yo, y vivir por Cristo. Les invito a abrir nuestros himnarios al himno 169, 169, para antonar el himno cuando suene la trompeta. 169. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mambo reventón, y se pase lista, yo responderé. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la trompeta en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Y al fin de la jornada, con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Oramos, nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos Dios, porque no nos has dejado en ignorancia, sino nos has mostrado, Padre, cómo es este camino que nos guía a las puertas celestiales. Ayúdanos, Padre, a decidir por nosotros mismos. Deseamos sufrir ahorita, para ganarnos la gloria de mañana. O no sufrir, Padre, sino gozarnos de la gloria de este mundo, y sufrir, Padre, mañana. Ayúdanos, Padre, a seguir los caminos que tú nos has dejado. Ayúdanos, Padre, a crucificar el yo, y vivir por fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a responder como un cristiano, y no quitar a nuestro viejo hombre de la cruz. Te lo pedimos todo eso por el nombre de Cristo Jesús. Amén.